¿Te gusta el baloncesto? Pues queremos contar contigo para hacer el próximo anuncio de La Liga Endesa. Grábate un vídeo y mándalo a ligandesa.com barra casting. Si eres seleccionado, pasarás un día inolvidable grabando con nosotros y podrás llevarte hasta 750 euros por el rodaje. La Liga Endesa, las hemos entre todos. Menos del 25% de los españoles realiza compras a través de Internet y solo el 14% opina que en la web se encuentran mejores ofertas. En la llamada Era Digital, España no termina de arrancar. La falta de confianza, el miedo a los fraudes y las estrategias equivocadas de las marcas son algunas de las razones. Por ello, la agencia G2 acaba de presentar el primer observatorio de tendencias digitales, donde han participado más de 7.500 personas de seis países distintos. Con él se desvelan las claves para obtener el éxito en el terreno digital. La tecnología es fría y, por tanto, las marcas estamos en una posición privilegiada para hablar como personas, para hablar de igual a igual, como te decía antes, y, por tanto, ponernos al nivel, no por encima, de los ciudadanos digitales que están conversando, que están dando sus opiniones y que están tomando decisiones y cambiándolas con mayor iniciativa que nunca y con mayor control de sus comportamientos y de sus actitudes. G2 España se consolida en el sector digital, dedicándose a proporcionar un innovador enfoque de comunicación a las marcas. Un nuevo posicionamiento, una nueva forma de entender la comunicación, una nueva forma de hacer que los consumidores y las marcas se entiendan dentro de un terreno absolutamente distinto al que estamos acostumbrados hace años. Se trata de revolucionar también un poco la comunicación en un mundo marcado sobre todo por lo digital. Una empresa que, a pesar de los malos tiempos, facturó 9 millones de euros en 2011, incrementa en un 10% su plantilla y cambia de oficina como seña de identidad para este año.